En el ánimo de mejorar las condiciones económicas de los servicios turísticos que se ofrecen en el estado, que después de la pandemia han sido complicados, empresarios han unido esfuerzos para realizar una campaña conjunta denominada Todos Somos Zacatecas, para dar a conocer todo lo bueno que ofrece esta entidad para los visitantes. Así lo informó Roberto Rosales, director general de Grupo Divierte. Después de la pandemia fue muy complicado, fue una etapa muy complicada, pero sin embargo creo que ahorita vivimos una etapa aún más complicada. Creo que este tema de percepción, de inseguridad, de real, de todo, creo que nos ha pegado mucho más. Y ahorita lo que queremos es realmente ahora buscar la alternativa para salir adelante en estos tiempos tan complicados. En el tema de la pandemia, pues lo que hacías era resguardarte, atrincherarte con todos tus equipos y no generabas gasto porque al final muchos de los servicios fueron cerrados. Lo que pasa hoy, hoy es distinto porque hoy te genera el gasto, pero no generas el ingreso. Ese es uno de los grandes motivos que nos tiene hoy aquí trabajando. Hoy estamos buscando alternativas más que para el propio negocio. Tenemos muy claro que ahorita no podemos expandirnos, no podemos crecernos, ni mucho menos. Es el sobrellevarlo, es el sacarlo adelante. Y por eso hoy estamos trabajando algunas iniciativas como es la de Todos Somos Zacatecas para buscar más bien esa alternativa que nos ayude a mejorar, a unirnos como empresarios, a ser más solidarios, a ser más empáticos y que entre todos busquemos esas alternativas en mandar señales mucho más claras y mucho más positivas de Zacatecas. Esta iniciativa está patrocinada por los ciudadanos y empresarios que quieren dar una buena impresión de Zacatecas al exterior y contará con la imagen de la zacatecana Rebeca de Alba. Es una iniciativa totalmente ciudadana donde participan empresarios, comerciantes, ciudadanos, vaya. Nos estamos sumándonos todos a una iniciativa donde se pretende hacer una campaña, una campaña que dé a conocer sobre todo los valores y todo lo positivo que tiene Zacatecas, su gastronomía, su arquitectura y todo. Lo que queremos es que ahora un zacatecano sea el mejor aliado de otro zacatecano y buscar esas alianzas que nos ayuden a ser mejores y más competitivos como destino turístico. Está a la cabeza o será la imagen de la actriz Rebeca de Alba quien será quien encabeza estos temas. Creo que se estará dando a conocer en un par de días, pero es totalmente una iniciativa totalmente ciudadana, patrocinada y cooperada y desarrollada por la iniciativa privada. Con imágenes de la Sarsoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.